¿Cómo estuvieron y están desarrollando esta tarea solidaria dado el contexto actual? La verdad que no fue nada fácil con el tema de la pandemia, pero bueno, la gente tenía que seguir comiendo, ¿no es cierto? Tenía que contar con ese plato de comida y bueno, se hizo el esfuerzo y bueno, ya si Dios quiere, ya estamos en diciembre. A grandes rasgos, ¿cuántas personas están asistiendo actualmente? Y nosotros estamos los miércoles y estamos en un promedio de 250, 300 porciones por miércoles. ¿Notaron que hay algún incremento en la cantidad de gente que se acerca a la olla? Sí, sí, muchísimo. Estamos repartiendo 320 y 150 porciones. Después pasó que con el tema de la pandemia, mucha gente no es que viva en la calle, porque nosotros principalmente le vamos a comer a la gente en la calle, sino que hay gente que venía y te decía, no, yo no vivo en la calle, pero no tengo laburo. Entonces me dicen, tengo cuatro pibes y le damos las porciones que necesitan. Es terrible. ¿Cómo fue para ustedes como agrupación adaptarse al protocolo, al distanciamiento, al colengel, uso de barbijo, la distancia y perder ese contacto cercano con la gente? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaron? Y es muy difícil, es muy difícil. Nosotros, cuando empezamos la agrupación, éramos cinco. Después, en poquito tiempo, éramos veinte. Hoy en día somos 41 en la agrupación. Y la verdad que las 41 personas que pertenecen a la agrupación se fueron agregando solas porque querían y, bueno, nos vamos rotando. Cuando empezó el tema de la pandemia fue mucho más complicado porque mucho no se sabía de todo esto y, entonces, es como que había mucho más miedo. Después, nosotros mismos fuimos perdiendo el miedo, nos pusimos en contacto con las ollas y dijimos, bueno, la gente tiene que seguir comiendo y, bueno, y acá estamos, gracias a Dios. Actualmente hay una especie de cronograma, ¿no? Una agrupación en un día y un horario determinado. Sí, sí. Antes, hace nueve meses atrás, nosotros estábamos parando en la Plaza San Martín. Después nos dimos cuenta que en la Plaza San Martín, viste, que circula mucho más gente. Había mucho más movimiento y había, la verdad que era muy difícil lidiar con, porque no toda la gente iba a comer, sino que estaban aquellos oportunistas que iban a robar y demás. Bueno, entonces hicimos una reunión con las otras ollas, repartimos los días, pero estamos parando todas en el mismo lugar. ¿En dónde? Enfrente de la municipalidad. Si bien nosotros seguimos los miércoles, ya no estamos en la Plaza San Martín ya hace ocho meses, estamos frente a la municipalidad. Y las otras ollas, también, todas a partir de las cinco y media de la tarde, la gente sabe que ahí, en este, cualquier olla, tienen un plato de comida todos los días. Yo recuerdo que el año pasado, para esta época, hubo mesa larga, milanesas, mirá qué memoria, regalos y hasta anduvo Papá Noel dando vueltas por ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, exacto, exacto, te acuerdas muy bien. Sí, ahora vamos a hacer algo muy parecido. Gracias a Dios, a la gente que nos dona, que la verdad que esta es una agrupación que se maneja 100% con donaciones. Y bueno, si no llegamos a tener algo, obviamente lo compramos nosotros. También va a haber una mesa larga, el tema es así, nosotros nos toca los miércoles, y a los chicos de la Olla Popular, que se llama Vincularnos, los jueves. El jueves es 24, va a ser una fecha muy difícil para estar. Entonces, nos preguntamos si se ponían a acoplar con nosotros el día miércoles, y dijimos, sí, obvio, ¿por qué no? Y ya que somos dos agrupaciones las que vamos a estar, pudimos hacer una caja navideña para cada una de las personas que van siempre a comer, ¿viste? Entonces, bueno, ahora en este momento están cocinando los chicos de Vincularnos, iban a hacer 100 budines, y ahora los están cocinando. Recién hablé con ellos, ya ayer, antes de ayer vinieron acá, y nos ayudaron a envolver los regalitos que tenemos para los chicos. También va a estar Papá Noel, va a haber una mesa dulce, va a haber algo para tomar, en fin, va a haber una mesa navideña, pero también le vamos a dar de comer a la gente, y cada uno va a poder llevarse un regalito para, sobre todo, la familia, porque no hay tantos chicos dando vuelta en la calle. Con el tema de la pandemia se quedan en la casa algunos, salvo aquella gente que vive en la calle, ¿no? Lamentablemente no tienen reír. Entonces ya sabemos cuántos hijos tiene cada familia, y entonces se van a llevar no solo las porciones de comida, no solo la caja navideña, sino que también se van a llevar regalitos para los chicos. Quienes estén escuchando esta nota y quieran colaborar, ¿de qué manera lo pueden hacer, Sergio? Cuando nosotros recién empezamos no queríamos manejar dinero, te cuento, no queríamos manejar dinero por una cuestión de que no haya malos entendidos y demás. ¿Qué pasó? Mucha gente se comunicaba con nosotros a través de las redes de Instagram o Facebook, que es Alto Iso Moreno, y nos decían, yo con el tema de la pandemia no puedo ni acercarles cosas ni ir para la plaza, o sea, no quiero porque tengo miedo o no puedo, pero sí le puedo aportar dinero. Entonces, a través del Mercado Pago empezamos a recibir ayuda y la verdad que eso nos alivió un montón. También se pueden acercar a la plaza los miércoles. Nosotros los miércoles ya a las cinco y media estamos ahí, armamos el gaseo, ponemos la bandera, y mucha de la gente también se acerca ahí a llevarnos las donaciones. Y las repartimos ahí mismo, ¿viste? Me gustaría cerrar esta entrevista con un deseo para el año que se aproxima. ¿Te animás? Sí. Yo lo voy a hacer extensivo a mis compañeros porque sé cómo piensan. Pero un deseo para el año que viene es que no haya ningún pido en la calle. Ese es el deseo para el año que viene. Cuando se formó esta agrupación, no sé si te acordás, nosotros te habíamos comentado en aquel momento, pero hacía mucho frío y Juan, que es el presidente de la agrupación, que todavía está en la agrupación, Juan me dice algo hay que hacer porque hay muchos chicos durmiendo en los cajeros y bueno, y nada, y por eso se formó esta agrupación. Y ahí nos pusimos a cocinar y la verdad que hacemos todo esto por los chicos. Obviamente acá los chicos están los grandes, están la gente mayor, hay mucha gente mayor viviendo en la calle, ¿viste? Gracias a Dios pudimos crecer también como agrupación en cuanto a, hicimos como una, entre comillas, mini bolsa de trabajo. La gente nos deja su número y nos dice, bueno, yo sé pintar, yo sé cortar el pasto, yo soy ardañil. Y bueno, gracias a Dios, cuando alguien necesita algo, nosotros pasamos el teléfono y ya se arreglan directamente con otra persona. Tenemos a Américo, un hombre que vivía en la calle, y bueno, nos decía que era maestro pastelero, y hablamos con una panadería que nos ayuda a nosotros siempre, y estaba trabajando en la panadería, y ya Américo no está más en la calle, sino que con lo que gana en la panadería se alquiló una pesita, y bueno, esas son las satisfacciones que decís, mucho no es, pero por lo menos podemos sacar a la gente de la calle y que se empiece a ganar su propia comida, ¿no? Que es para el bien de ellos.